¿Qué es ahí arriba, güey? ¿Qué tan sencillo es la escaladilla? ¿Lo va a volver a hacer, Madre? ¿Va a intentar otra vez de nuevo? Pero vamos a tener mejor resultado, ¿no? Y esperamos que nos haya quedado para la próxima... ...este cero. ¡Ay! ¡Ay! ¡Demonios! No se han aventado, fue de regos. No, no se... ... esperamos que nos haya quedado en el próximo partido, ¿no? Dicho mucho de gracia. Es culpa, es culpa, es culpa. ¿Es después del embarazo? Sí bueno, un poquito difícil, pero... Güey, del embarazo... ¡Ah, perdón! Es que, no lo vamos a tener mejor resultado, ¿no? Güey, güey. ¿Embarazo? ¿Embarazo? ¿Qué es eso? ¿Cuándo penetra a tu chica? ¿Usted? Ah, sí, bueno. Fue difícil, ¿no? Era virgen, ¿no? Supongo. Entendía lo que apure, ¿no? Entendía así como que mejor, ¿no? ¿Y entonces te van a casar después del bebé? Sí, bueno, un periódico difícil, ¿no? ¿Qué pasa? Es que nos rimos porque le preguntamos que si se va a casar. Ah, sí, bueno, un periódico difícil. La boda, la boda, la boda. La boda. Ah, bueno, va a ser en falla donde jugaremos el próximo partido. Ah, bueno, va a ser en falla donde jugaremos el próximo partido. Sí, bueno.